Segunda partida Es el segundo partido entre Carlos Papayas para Forcio y Grande Carlos Papayas para Forcio y Grande Carlos Papayas para Forcio Carlos Papayas para Forcio y Grande 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 ¡Gracias! 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 Marcador 8-7 ganando papayas y carros ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Arriba a San Pedro, tonto, este pedido! ¡Arriba a tu mamá! ¡Esta ni se lleva a tu mamá! ¡Arriba a tu mamá! ¡Arriba a Tu mamá! ¡Arriba a tu mamá! ¡Arriba a tu mamá! ¡Graciar!